Antes de nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Rankia. Es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de invertir en calidad. Como comentaba, con casos lo más prácticos posibles para que se entienda que es desde nuestra perspectiva invertir en calidad. Ahora, una breve introducción de lo que es BAIF, la escuela de Value Investing. Detrás de BAIF está el grupo Norcios, que es un grupo que tiene un private equity en el accionariado, con una valoración de unos 600 millones de euros. Y la idea de BAIF es trasladar una propuesta lo más práctica posible al mundo de las finanzas y de la inversión. En su día hice dos másteres que eran mayormente teóricos. Es difícil trasladar esa teoría a la práctica. Y lo que buscamos aquí es que, a través de un claustro de profesores, son unos 15-20 profesores, que todos se dedican profesionalmente a la gestión de fondos de inversión. Todos gestionan un capital razonablemente elevado. Intentar que cada profesor experto en su campo, pues tenemos, por ejemplo, a Gabriel Castro, que es experto en cíclica, a Shipping, a Ayuso, que es una de las personas que más sabe de Shipping en España, y hoy a Langas, etc. Cada persona, en su nicho, dé la clase especializada a los alumnos para que puedan entender cómo funciona realmente la inversión dentro de cada sector. Porque no tiene nada que ver invertir en el sector healthcare que invertir en una minera o similar. Empezando con la ponencia, voy a... solo dos breves slides de dos gráficos. Uno de ellos, el que veis aquí, son small caps europeas contra el índice europeo a lo largo de un periodo de casi 30 años. No llega, pero casi 30. Y lo que podéis ver en la línea naranja, que es la línea de las small caps europeas, pequeñas compañías europeas, es que en el largo plazo las pequeñas compañías lo hacen mejor, son más rentables que las grandes compañías. Es sencillo entenderlo. Cuando una compañía es muy grande, cuando una compañía tiene una capitalización de 30.000 millones, 50.000, 100.000, es muy difícil que esa compañía multiplique su tamaño por 5 o 10 veces. En cambio, cuando una compañía tiene una capitalización, un valor de 100 o 200 millones, multiplicar por 10 veces, pues le ponen un valor de 2.000, ¿no? Es fácil entenderlo. También es cierto que la volatilidad, como podéis ver, es superior y no hay que menospreciar la volatilidad. En determinados momentos pueden venir caídas del 50%. Y no solo en crisis. En un momento como el COVID, las small caps europeas cayeron más de un 40% en un periodo de un mes. Es una volatilidad que hay que estar dispuesto a soportar para tener rentabilidades superiores en el largo plazo. Y por el otro lado, ¿por qué invertir en calidad? Que es lo que vamos a ver en la breve ponencia de hoy. Tenéis en la línea blanca el gráfico del MSCI Wall Quality. El MSCI Wall sesgado a compañías de calidad. Y en naranja tenéis el MSCI Wall. El MSCI Wall al uso, el que puede invertirse es de cualquier ETF. Como veis, la diferencia en el largo plazo es gigantesca. Y es que invertir en compañías de calidad suele ser más rentable en el largo plazo, como bien demuestran los gráficos de MSCI. ¿Dónde invertir ahora mismo? Los dos principales mercados que conocemos, bueno, se puede invertir en emergentes, se puede invertir en Europa, se puede invertir en Estados Unidos. La oferta de mercados es infinita, ¿no? Pero yo me voy a centrar en los dos principales mercados, que son Europa y Estados Unidos. ¿Dónde invertir ahora? Lo que tenéis aquí es el gráfico del SP500, que es la línea blanca, y el gráfico de la valoración, price to earnings o PER, del SP500, que está actualmente en 25 veces beneficios. Cuando su media está en torno a las 18, 19, lo que nos hace entrever que ahora mismo el SP500 como mínimo está a valoraciones exigentes, desde luego que no atractivas. En cambio, Europa, que es lo que veis aquí, el MSCI Europe, es la gráfica blanca, y la valoración del MSCI Europe, desde el punto de vista PER, es la línea roja, está a 14 veces beneficios, 24 contra 14. Sí que es cierto que las compañías que componen el SP500 son de mayor calidad que las europeas, es una evidencia, pero la diferencia en valoración es significativa. Y en términos de valoración, Europa está por debajo de su media histórica, está más barata de lo normal, y Estados Unidos está por encima de su media histórica, está más caro de lo normal. Por lo tanto, para mí, si cogemos los ingredientes donde está más barato el mercado, que es Europa, en los activos que son más rentables en el largo plazo, que son small caps y en concreto de calidad, pues estaríamos invirtiendo en empresas, pequeñas compañías europeas de calidad. Y el potencial retorno a largo plazo, a 5 o 10 años vista, en mi opinión, será significativamente superior al del MSCI World o SP500. Y es que el MSCI Europe Small Cap, que es el índice europeo de small caps, los últimos 3 años no ha hecho nada. Me atrevería a decir que incluso está en negativo a 3 años vista. Lo cual suele ser positivo. En vez de perseguir los índices que mejor lo han hecho, que es lo que lleva a que en el largo plazo las rentabilidades no sean satisfactorias, hay que invertir en los índices que ofrecen un mayor potencial, que ofrecen una mayor oportunidad, como es el caso que comento. ¿Qué es para mí invertir en calidad? Bueno, pues os pongo ejemplos de compañías en las que estamos invertidos a través de uno de los fondos de inversión que gestiono. Bueno, tenéis la primera compañía, es Jungfrauban, es una compañía suiza, una small cap suiza, que opera el monopolio de transporte por ferrocarril a uno de los principales destinos turísticos de Suiza, que es Jungfrau Hotsch. La única forma de llegar a uno de los principales destinos es por tren. Y la propiedad de los terrenos adyacentes, además de la concesión, del mismo es para Jungfrauban. Nadie puede competir para ello. Ello hace que invertir en esta compañía, aunque los mercados cerrasen, que es algo que siempre ha dicho Warren Buffett, cerrasen durante 10 años, no tendrías ninguna duda de que el negocio va a seguir funcionando de la misma forma dentro de 10, 20, 30 años. Una compañía que, fruto del COVID, tuvo una caída del 50%, aproximadamente, porque si algo afecta a una compañía relacionada con turismo es el COVID, y que ha doblado el precio en un periodo de unos 3 años. A la derecha tenemos una compañía francesa, una compañía familiar, con más de 100 años de historia. Es el líder a nivel mundial en su sector, que es un sector muy pequeño, es un nicho, que es el de las barricas de vino y bourbon. ¿Por qué una compañía que se dedica a las barricas de vino, bourbon y también whisky es una compañía de calidad? Pues por lo que se llama coste de cambio. Imaginaréis que parte del aroma y del sabor que tiene el vino o el propio bourbon está íntimamente relacionado con el proceso de maduración en la barrica. Por lo tanto, cuando un vino, un bourbon o un whisky es exitoso, la probabilidad de que el cliente de TFF Group, que se llama la compañía, cambie de proveedor es altamente baja. Tiene un coste de cambio muy elevado. Y eso conlleva que lleve operando durante más de 100 años una compañía familiar de forma extraordinaria. Otra compañía de calidad, Barry Kalevoo, el líder a nivel mundial en la producción de cacao. El cacao que los últimos 18 meses ha tenido unas subidas superiores al bitcoin, ha multiplicado por 5 veces aproximadamente, en un periodo de 18 meses. ¿Y por qué invertir en Barry Kalevoo en un momento como el actual? Porque siendo el líder, en un momento en el que el sector lo va a pasar mal por los precios del cacao que van a afectar a la demanda del cacao, al final los Nestlé de turno, Procter & Gamble, en definitiva, los KitKat y demás chocolatines que compramos en el supermercado, están subiendo de precio, lo cual afecta a la demanda, lo cual termina afectando a las compañías del sector de Barry Kalevoo. Invertir en el líder, en el low-cost producer, en el productor más eficiente, suele ser lo recomendable cuando un sector atraviesa problemas como los actuales, porque muchas compañías del sector terminarán quebrando obteniendo cuota de mercado de forma orgánica gratuita. O sea, es el mejor posicionado para lo mismo. Greenland Scoping, una de las compañías más interesantes que tenemos, que opera en, es una compañía que cotiza en Suecia, opera en Europa y se dedica a adquirir pequeñas compañías, mayormente familiares, cuyos clientes son municipios, clientes públicos, y se dedican al cuidado, mantenimiento y construcción de zonas verdes y carreteras. Este sector, este nicho, como veis, siempre estoy hablando de nichos muy concretos, pequeños, donde operamos a través, invertimos a través del líder, es tremendamente resiliente al ciclo. Aunque venga una crisis económica, las zonas verdes y las carreteras se tienen que seguir cuidando. Por lo tanto, tiene unos ingresos recurrentes, tiene una base de ingresos estable, y lo mejor de todo es que es una compañía que en los últimos 6-7 años ha crecido al 30% anualizado, cotizando una valoración muy interesante, precisamente porque en las small caps europeas existe una oportunidad muy buena. Vidrala es el número 2, si no me equivoco, en el sector del vidrio europeo, que es un oligopolio, donde prácticamente hay 3-4 compañías que se reparten todo el pastel. El vidrio, que es un material ESG con vientos de cola tremendamente evidentes, y poder invertir en una compañía que opera un oligopolio, donde solo 4 compañías compiten con un poder de fijación de precios gigantesco, que se pudo ver en el entorno inflacionario que vivimos en el año 2022 y 2023, las subidas que hicieron Vidrala y Beralia, los líderes del mercado, fueron del 25-20% en precio a sus clientes finales. Por lo tanto, un poder de fijación de precios gigantesco, gracias a que funcionan en formato oligopolio y no compiten entre sí. Heine, que no voy a pararme demasiado, porque la conoceréis la mayoría, otra compañía familiar, todas las que estoy comentando prácticamente son familiares, salvo John Frauban. Amorin, que es el líder a nivel mundial en el sector del corcho, para bebidas espirituosas como pueden ser licores premium, para vino, etc. Y es una compañía que tiene una cuota de mercado superior al 40% en tapones de corcho, que es otro tipo de producto, con vientos de cola, es y es y, etc. Y por último, Robertet, una compañía con unos 150 años de historia, que se basa en sabores y fragancias, tanto para perfumes como para el sector de la comida. Y lo mismo que sucedía con las barricas, el coste de cambio, de cambiar el aroma de un perfume o el sabor de un alimento, es tremendamente alto si el alimento o el perfume es exitoso. Y eso hace que las relaciones con los clientes de Robertet sean prácticamente centenarias. Como veis, compañías familiares, compañías que son líderes, todas y cada una de ellas en su nicho, compañías con potencial de crecimiento, y que dentro de 10 años no se me ocurre que ninguna de estas compañías no siga existiendo, porque seguirá habiendo vidrio, seguirá abriendo corcho, seguirá habiendo turismo a Jungfrau Hots, etc. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros como invertir en calidad? Bueno, pues es encontrar compañías que operan en determinados sectores con márgenes superiores a sus competidores, como los ejemplos que acabamos de ver. ¿Y por qué sucede eso? Hay que diferenciar cuando una compañía opera con márgenes superiores a la competencia por una ventaja temporal, como pudo ser en su momento, cuando Chrysler lanzó el primer monovolumen y se vendían monovolúmenes como churros. Pero en el momento que los competidores lanzaron también otro monovolumen, perdió ese liderazgo inicial. En cambio, una compañía que tiene un MOAT, el hecho de que lo tenga impide que los competidores repliquen ese MOAT, esa ventaja competitiva, ese esfuerzo defensivo. ¿Cuáles podríamos encontrar? Bueno, por un lado podríamos encontrar la ventaja competitiva o MOAT de activos intangibles. ¿Qué significa eso? Poder de marca, poder de marca como el de Apple. Cuando compras un iPhone, cuando compras un iPad, o cuando compras un Porsche, o cuando compras un Ferrari, es básicamente por el poder de marca que hay en nuestra mente. Es un símbolo de estatus, etcétera, etcétera. O en Hermes o en Louis Vuitton. Los ejemplos son incontables. Hay que tener mucho cuidado con confundir poder de marca, de las compañías que acabo de comentar, que es evidente que tienen una ventaja competitiva, con confundirlo con, como puede ser modas pasajeras, como fue en su día la moda de la marca Abercrombie, que no es un poder de marca real. Luego, por otro lado, tenemos monopolios, que es evidente que cuando invertimos en monopolios y lo hacemos a buen precio, la posibilidad de perder dinero es muy difícil. Luego tenemos las ventajas competitivas de activos únicos. Y pongo el ejemplo de Junfrauban, pues tener el transporte por forrocarril, el monopolio para acceder al mismo, es un activo único. También un activo único puede ser una mina muy singular, que tiene unas características muy especiales. Costes de sustitución. Pues os acabo de comentar varios, lo que se llama switching cost, el coste de sustituir el cliente la barrica o el aroma, es lo que se llama costes de sustitución. Y os pongo también el ejemplo de SAP. Pues toda empresa que tenga entre su fuerza laboral, la mayor parte de los empleados, conocimientos de SAP, es difícil que cambien de cliente por otro. Tiene un coste de cambio muy elevado. Tiene que haber un incentivo muy grande para que haya ese cambio. Lo cual conlleva que el churn o el porcentaje de clientes que se dan de baja anualmente en compañías como SAP tiende a cero. Prácticamente nadie se da de baja, un 5%. De los clientes que tienen de forma anual. Luego, por otro lado, tenemos el efecto red, que son aquellas compañías que cuantos más usuarios tiene su producto, más atractivo se vuelve. Tenemos el caso, por ejemplo, de Visa. Pues cuantos más establecimientos dispongan de Visa, pues más atractivo es tener la propia Visa. Y para los establecimientos, cuantos más individuos utilicen la tarjeta, más atractivo es tenerlo en el establecimiento. Lo mismo Facebook, pues todo el mundo quiere estar en la red social que tiene un mayor número de usuarios para tener una mayor visibilidad, etc. Por otro lado, las compañías que tienen ventaja en costes o escala. Puede estar relacionado con que su tamaño es tan grande como el caso de Amazon, que son las únicas que se pueden permitir invertir la cantidad necesaria para hacer rentable un tipo de segmento, como puede ser el segmento del cloud. ¿Quiénes son los grandes players a nivel mundial en el segmento del cloud? Microsoft, Amazon, Google, Alibaba, las empresas más grandes, porque necesitas esa escala y esa paciencia, número de años, Google es el primer trimestre que ha hecho rentable el segmento cloud, para poder hacerlo rentable. Y es muy difícil para los demás competir con esa escala. Estas son las características de las compañías de calidad. Todas las que acabo de citar, que son las cualitativas, pero también es necesario las cuantitativas. Es importante cuando invertimos en compañías, que esas compañías tengan capacidad para crecer. Es decir, que esas compañías reinviertan la caja que generan en crecer a un elevado roce, a un elevado retorno del capital empleado. La conjunción de elevada tasa de reinversión con un elevado roce suele llevar a las compañías a hacerlo muy bien en largo plazo. Y son las dos características que suele utilizar, por ejemplo, Terry Smith, que es uno de los gestores de fondos más conocidos aquí en Europa, para invertir. Y lo importante en las ventajas competitivas que acabo de mencionar y lo complicado de la inversión, no está en saber que las tienen hoy, es saber si las tendrán mañana. Para ello hace falta un trabajo de investigación, de research, bastante complejo. Por ejemplo, ¿quién me dice a mí que dentro de 10 años la cantidad de capital que tenemos que destinar para hacer rentable cloud sea significativamente inferior a la actual? Por lo tanto, habrá mucha más competencia en el segmento del cloud y por lo tanto, las compañías que hoy son líderes con márgenes del 30 y pico por ciento verán resentidos sus márgenes, perderán esa ventaja competitiva y pasarán a tener márgenes más normales, del 15-20 por ciento. Pues esto es algo que tenemos que analizar en todas las compañías en las que invertimos. Como habéis visto al principio, en todas las compañías que cité, hablaba de compañías familiares, compañías con skin in the game, que se dice, un alto porcentaje de la compañía, de acciones de la compañía. Y es básicamente por lo que veis en este gráfico. Por un lado tenéis la barra de arriba, como lo han hecho las compañías familiares, es decir, las compañías que fueron fundadas o tienen una alta alineación de intereses. Y por otro lado tenéis la amarilla abajo, como lo han hecho las compañías no familiares. Las compañías familiares en el largo plazo lo suelen hacer mucho mejor. Y es básicamente porque hay una alineación de intereses. Las compañías familiares invierten pensando en el largo plazo. Al igual que deberían hacerlo los inversores. En cambio, cuando tienen una compañía que es no familiar, la mayor parte de sus esfuerzos va a estar basada en lo que va a suceder en el siguiente trimestre. Que es hacia donde están los análisis de los analistas. Es lo que mueven los mercados, los resultados trimestrales. Por lo tanto, eso en el corto plazo puede no notarse demasiado, pero en el largo plazo sí. Esas decisiones que se toman pensando en horizontes temporales de 10 años terminan marcando la diferencia en los resultados de las compañías. Y ya entrando en los casos prácticos, ¿cómo analizaríamos nosotros una compañía de calidad? ¿Y dónde radica lo interesante del análisis? Pues os traigo una compañía que es Evolution Gaming, una compañía que cotiza en Suecia, cuyo modelo de negocio a priori, si te lo explican, piensas que no tiene gran chicha, no tiene ventajas competitivas realmente. Estamos hablando de una compañía que ofrece el servicio para las bets, para las apuestas, el gambling relacionado con blackjack, ruletas y demás, que ofrece online el tener una persona en tiempo real, en momento, en directo, lanzando la bola o echando las cartas en el blackjack. Básicamente lo que hace es montar un estudio donde le proporciona al cliente, que será 888, PokerStars, las casas de apuestas y demás, les proporciona ese servicio de tener un estudio con una persona operando la mesa de juego. Esto parece algo muy sencillo de replicar, no es más que coger un estudio, contratar un croupier, entrenarlo y que trabaje. Pero realmente hay muchísimo detrás de esto, hay mucha ventaja competitiva detrás de Evolution Gaming. Por eso os traigo este caso que no es muy evidente para que entendáis dónde está la ventaja competitiva. El modelo de negocio es muy sencillo. Consumidor final es el cliente que quiere jugar al blackjack, se conecta, juega a través de una casa de apuestas, que sería el que está en el medio, operadores de juego, apuesta su dinero. Y del dinero que apuesta, un porcentaje se lo lleva a Evolution Gaming por proporcionar el estudio, por proporcionar el croupier. Algo tremendamente sencillo, pero tremendamente rentable. Tenéis ahí la evolución de ingresos y de EBITDA de Evolution Gaming y veis que ha crecido desde el año 2017, creo que pone 178 millones, a 1.800, en un periodo no demasiado elevado. Y fijaros que opera con márgenes EBITDA del 70%. Igual hay 15 compañías en toda Europa que tienen márgenes del 70%. Un modelo de negocio que parece tan sencillo, pues fijaros los márgenes que tiene. La evolución que tenemos a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, que es básicamente lo que he explicado. Es un modelo de baja intensidad en capital, no hay que invertir demasiado para crecer, es básicamente personal y montar el estudio, que lleva un periodo de unos 18 meses, si no recuerdo mal. Y bueno, uno de los KPIs, uno de los inputs a seguir, es como crece el número de empleados para saber si Evolution Gaming está viendo que a futuro va a haber una mayor contratación de sus servicios, va a requerir de un mayor número de estudios, porque esos estudios los nutre de ese personal que va contratando y entrenando, no es instantáneo, contrato a alguien y ya lo pongo a cargo del estudio, tiene un periodo de formación. ¿Dónde está? Bueno, uno de los principales riesgos, es una compañía que no está sentada de riesgos, tiene dos riesgos para mí muy importantes, si no fuese así, pues invertiría prácticamente el máximo que me permitiese en Evolution Gaming, si no invierto el máximo que me permites, principalmente por estos dos riesgos. El primero, concentración de clientes, prácticamente el top 5, ahora mismo ronda el 50% de las ventas, es decir, entre solo 5 clientes, depende el 50% de los ingresos, esto es un riesgo de concentración gigantesco, si pierdes uno de esos clientes, es un golpe a la cotización, hablamos del 30-40%, un golpe a la cotización significativa, y ahí tenéis ejemplos de clientes de Evolution Gaming. Una de las partes muy importantes a seguir en una tesis como esta, cuya ventaja competitiva es ventaja en costes, desde el mismo punto de vista que Netflix, y me explico, ¿cuál es la ventaja competitiva de Netflix? Netflix, como su base de usuarios, es considerablemente superior a la de la competencia, cada vez que gasta dinero en nuevas producciones, ese gasto de nuevas producciones, se diluye sobre una base de ingresos considerablemente superior, no sé si me explico, representa un porcentaje mucho más pequeño que para los competidores, porque la base de ingresos de los competidores es esta, la de Netflix es esta, aunque la de gasto de Netflix sea muy superior a la de los competidores, en términos porcentuales representa un gasto menor, eso le permite todos los años tener un volumen de producciones muy muy superior al de la competencia, y seguir engordando la bola de nieve, esa es la ventaja competitiva de Netflix. ¿Por qué os cuento esta historia aquí? Porque Evolution Gaming, además de tener los estudios de Blackjack y Ruletas, desarrolla juegos que implementan sus estudios, juegos propios, IPs propios, como si fuese un videojuego de consolas, pues exactamente igual, solo que trasladado al mundo de las apuestas. Evolution Gaming en el año 2023 lanzó más de 100 juegos nuevos, unos 105 juegos nuevos y demás, eso conlleva un gasto que ninguno de los competidores se puede permitir, porque la cuota de mercado de Evolution Gaming, que es la que veis en el gráfico que está aquí, es cercana al 80%, y una de las principales variables a seguir, ¿por qué? Porque si su ventaja competitiva se basa en costes y es gracias a la cuota de mercado que tiene, lo que tenemos que seguir para que no se deteriore la tesis a futuro, es que no pierda esa cuota de mercado, porque cuanta más cuota de mercado pierde, menor es su ventaja en costes respecto a los competidores. Ahí radica un poco una de las claves. Entonces tenemos por un lado la ventaja en costes o escala similar a la de Netflix, por otro lado tenemos switching cost o costes de cambio, porque por un lado si eres el proveedor de juegos más grande y el que tiene la mayor oferta y para que tu base de jugadores, imaginaros PokerStars, para que su base de jugadores pueda disfrutar de los juegos de Evolution Gaming, que son los más jugados con diferencia, tiene que tener contratado a Evolution Gaming. En el momento en que no tiene contratado a Evolution Gaming, todos los juegos que se están jugando en su sala de apuestas los pierde. Por lo tanto el coste de cambio de despedir, de no contar a Evolution Gaming es gigantesco y ello nos lleva a que desde el año 2015, que salió a bolsa si no recuerdo mal, solo ha perdido un cliente a lo largo de todo ese periodo y ese cliente volvió al cabo de un año con el rabo entre las piernas, precisamente por lo que digo. Esa ventaja, que no es evidente, pero es muy importante de Switching Cos, y por otro lado el efecto red, pues al final los jugadores, la gente que apuesta y demás, prefiere jugar a los juegos más jugados. Cuantos más jugadores tenga, más atractivo les parece jugar, porque están en directo, están comentando, etc. Por lo tanto aquí tenemos tres ventajas competitivas muy importantes que a priori cuando cuentas el modelo de negocio de la compañía no parecen para nada evidentes. Os comentaba lo importante de la alineación de intereses. Estos son el número de acciones y en dinero que tiene el accionariado, el management. Hay una alineación de intereses gigantesca en el caso de Evolution Gaming y de hecho en la última caída que ha habido, porque esto es una acción muy volátil por los riesgos que comentaré, el propio CEO invirtió de su bolsillo una cantidad importante, unos cuantos millones. Y aquí viene una explicación, no me voy a parar porque es extensa, de una de las dudas que se tiene que plantear es por qué las propias casas de apuestas no desarrollan internamente el estudio, que es la pregunta más evidente. Y aquí viene la explicación por parte de un usuario que es también accionista de Evolution Gaming, de que realmente es muy difícil hacer rentable una mesa de juego, necesitas lanzar un número de bolas durante un número de tiempo, es muy difícil hacerlo rentable y es por ello que nunca ninguna de las grandes casas ha desarrollado internamente el estudio. Y de hecho, esta misma semana, Bet365, una de las principales casas de apuestas, ha contratado a Evolution Gaming, es un nuevo gran cliente para la compañía. Los riesgos son importantes, para mí, considerables. Por un lado, concentración de clientes, que ya he hablado de ello. Por otro lado, que en el mundo existen áreas geográficas, países donde las apuestas están reguladas, reguladas, es decir, hay una regulación detrás, como es, por ejemplo, España, que te delimita, hay unos impuestos, hay X cosas, y en otros mercados no están regulados. Por lo tanto, los beneficios de Evolution Gaming en los mercados no regulados, si pasan de no regulados a regulados, pueden verse reducidos, por el efecto impositivo, porque sea más difícil jugar, porque una de las regulaciones puede ser el límite a la cantidad que se pueda apostar, etcétera, etcétera. Y prácticamente el 50% de sus ingresos está en mercados no regulados, lo cual es un riesgo muy importante. Y gran parte de esos mercados no regulados es China, que ya sería entrar en lo difícil que es analizar el mercado no regulado del juego chino, que la mayor parte de los pagos que se hacen son en criptomonedas, etcétera, etcétera. Como veis, los riesgos en la tesis son bastante importantes. Terminada la tesis de Evolution Gaming, solo comentar dos tesis de calidad más. Una de ellas es la que comentaba, TFF, la de las barricas, que tiene una cuota de mercado en whisky del 90%, en Bourbon del 25%, habiendo hecho la primera inversión en el año 2015, lo cual dice mucho de la reputación de la compañía, y en vino del 30%, siendo uno de los mercados más fragmentados del mundo. El vino está operado por compañías familiares muy, muy pequeñitas. Y, bueno, explico que al final el proceso de maduración del vino es un arte, una compañía centenaria como esta, la reputación que tiene, le hace que sea muy fácil crecer, muy fácil mantener a los clientes, y el hecho de que sea familiar a nosotros nos hace que nos sintamos tremendamente cómodos en ellas. Frecuentis, que es una compañía que también su cliente es público y a lo que se dedica, tiene varios segmentos, pero el segmento principal es al tráfico de control aéreo, es decir, las torres de control de cuando nosotros viajamos en un avión y coordinan los aterrizajes, los despegues, las rutas, para que no haya ningún problema. Pues Frecuentis es uno de los líderes en ese mercado, las comunicaciones entre el avión y la torre de control teniendo unos ingresos recurrentes considerables, una reputación de muchísimos años, al final es un mercado que funciona por tenders, acuden a las tenders para quedarse con el cliente, unas cuatro o cinco compañías de media y Frecuentis suele llevarse en torno al 50% de las tenders que obtiene. Los costes de cambio aquí, imaginaréis que son gigantescos, estamos hablando de tráfico aéreo, cualquier fallo, cualquier problema que haya puede resultar catastrófico. Es una compañía también que está al 30%, no, más del 30%, creo que en torno al 50% en manos de una de las personas más importantes del management, también hay un fondo con vocación de permanencia, y bueno, pues una compañía pequeñita, Small Cap Europea, como comentábamos al principio. Y por último, y esta sí que es la última, Italian Sea Group, una compañía que comenté hace unos dos años en el podcast Hablemos de Inversiones, que es una compañía que se dedica a construir barcos de más de media, de más de 70 metros de eslora, imaginaréis que construir barcos de más de 70 metros de eslora es tremendamente complicado a nivel, bueno, a todos los niveles, y que el tipo de cliente que se puede permitir un barco de más de 70 metros de eslora sería un barco que tendría un coste en torno a 200 millones y el mantenimiento en torno a 5, así que es un tipo de cliente muy resiliente a las crisis, y sobre todo por cómo funciona el modelo de Italian Sea Group, que es un modelo por hitos, el cliente va pagando el barco conforme se va construyendo, y si en algún momento el barco lleva un 50% de construcción y se deja de pagar, el cliente pierde el derecho al barco y se puede vender a otro cliente cuando la cartera de pedidos suele tener una duración, o sea, un tiempo de espera de unos tres años aproximadamente, es un perfil de cliente que tiene una altísima demanda ahora mismo de, sobre todo Norteamérica y de Europa. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí la ponencia sobre invertir en calidad, si queréis información sobre los másteres o cursos de VIVE tenéis la página web, y si tenéis alguna pregunta sobre cualquiera de las cosas que he comentado, encantado de responder. Aplausos Aplausos es lo bueno de invertir en nichos, por ejemplo, TFF, la de barricas, es el líder a nivel mundial con mucha diferencia con respecto al segundo, es una compañía que capitaliza, vale, 600 millones, es una small cap, ¿por qué? porque opera en un mercado muy pequeño, es el líder en un mercado muy pequeño, lo importante cuando él es el líder es la diferencia de tamaño relativa respecto a tus competidores, si tú capitalizas 600 millones y tu principal competidor capitaliza 50, tienes una ventaja muy importante, no solo se trata de compañías gigantescas, lo mismo en la compañía de Corcho, tiene una cuota de mercado del 40%, es una compañía que vale unos mil millones, es una small cap, sigue siendo pequeña, no es como las grandes, y la compañía de cacao es una excepción, a pesar de que nosotros invertimos en small caps, es cierto que Barricas Levoz es una compañía, deben de ser 15 mil, 20 mil millones, no es una compañía gigante, es una compañía mediana, pero a veces, cuando se dan oportunidades, invertimos en ese tipo de compañías. Me preguntan, ¿cómo encuentras estas compañías y cuál es el objetivo de CAC? ¿Esta cuota de mercado que tiene que tener esta compañía para que tú la consideres? Bueno, nosotros solemos invertir en oligopolios o monopolios, preferiblemente, no siempre, entonces buscamos compañías que no es tanto la cuota de mercado, sino que la diferencia con respecto al siguiente competidor sea muy grande, me explico, pues al final TFF, cuota de mercado 30, no es una salvajada como Evolution, que tiene una cuota de mercado 80, pero es que el siguiente ATFF en el mercado del vino igual tiene un 3, porque es un mercado tremendamente fragmentado, entonces, lo que buscamos es eso, mercados de nicho, muy fragmentados, donde tengas una posición de dominio y tengas, sobre todo, una situación de balance saneada, es decir, no tengas deuda, si vienen maldadas, seas el que aguante y no tengas problemas, etcétera, etcétera. Nada. Muchas gracias, Carlos, por las ponencias, la verdad es que ha sido muy interesante conocer las distintas tesis de inversión, y bueno, si alguien tiene alguna duda más, puede encontrar a Carlos ahí en el stand de Vive, y bueno, un aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.